¡Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En este caso vamos a hablar de todas las fanart que está habiendo en el concurso Bueno, de todas no, vamos a hablar de las 10 mejores Las 10 mejores que he hecho una recopilación con ayuda de Kronos Que es un chaval que está en mi Discord y que entiende muchísimo de este tema Y que me ha echado un cable Vamos a repasar el top 10 Obviamente es mi top 10 Eso no quiere decir que a vosotros pues haya otras que os guste más o menos Os voy a dejar el enlace en la descripción a Reddit Para que vayáis a verlas por vosotros mismos lo que os apetezca Pero ya os digo que hay como 800 y pico mensajes Y vais a tardar un rato en revisarlas todas Entonces, os voy a dejar a mi modo de ver las 10 primeras Y vamos a ir comentando un poquito pues cada una Y luego yo voy a hacer una valoración de mi top 3 Pero va a ser mi top 3 personal Yo no entiendo demasiado de esto Así que simplemente voy a dar la opinión de lo que a mi al ojo me parece más bonito O me parece más elaborado o X Empezamos con un fanart de Brock El cual realmente está súper profesional Hasta tal punto que le dije a Kronos Oye, ¿tú estás seguro de que esto no es fake? ¿De que esto no es una imagen robada de algo De algún fanart profesional o algo así? Me confirman que no Que esto es un fanart que participa en el concurso Y que es oficial Así que realmente creo que este fanart se lleva muy buena nota No demasiado porque aunque realmente sea un dibujo muy bonito Está hecho muy chulo No me parece que aporte originalidad Es simplemente una imagen de Brock sin más Con su cohete, con su ropa, no ha cambiado nada Entonces, bueno, a ver, está currado, es muy guapo Pero hasta ahí, en originalidad no le voy a dar mucho Pasamos a la siguiente y vemos un dibujo Un dibujo que, bueno, realmente está bastante dibujado Bastante bien dibujado No es que sea lo más profesional del mundo No es que sea la mayor aberración en dibujo Pero yo creo que está currado Vemos una Jessie, vemos un Colt, un Dynamite Vemos una Anita, vemos un Primo, vemos un Poco Y un escenario un tanto peculiar Y yo creo que es original Es bastante divertido Está bastante currado Y no sé Entre Brock y esta no sé con cuál me quedaría Porque realmente cada una tiene lo suyo ¿Vale? Cada una, pues una es, digamos, más original Otras más sencillita Una es más profesional Otras menos No me decidiría Encontramos aquí una imagen de Tara Me gusta bastante La verdad este fanart está bastante chulo Me gusta bastante En originalidad, bueno Creo que igual un poco más original de Brock Un poco menos original que el dibujo Pero realmente creo que está bastante profesional Y está bastante chulo Creo que lo podrían haber No sé Habrían Haber hecho algo más divertido Con el tema de las cartas Y algo así Pero bueno El fanart se mete en el top 10 La verdad es que está muy chulo Y seguimos buscando más fanart Anita A ver Este fanart mola bastante Me gusta mucho la mascota Que le han hecho a Anita Quiero decir que el fanart Pues oye No es el mejor fanart del mundo En cuanto a profesionalidad Recordamos que estamos hablando De los fanart del concurso A lo largo de toda la trayectoria De Brawl Stars Ha habido fanart absolutamente bestiales Pero esos no participan Me gusta mucho este fanart Lo reconozco Creo que igual el dibujo Podría ser un poco mejor Un poco más profesional Pero bueno La skin de Anita Me gusta El dibujo está bastante bien Bastante bien Y la pet me gusta bastante Es una especie así como de ogro fantasma O algo así No sé muy bien que es Pero está bastante chula Es una skin que yo me compraría La verdad Me gusta bastante Pasamos a la siguiente Aquí tenemos un dibujo de Chrome Que realmente creo que es Bastante guapo La verdad Le da así como un aire Más salvaje Al Chrome Que ya realmente conocemos En el juego Esa tableta que tiene ahí Que le hace Pues ser más potente Más cuadrado Esa mirada un poco más agresiva Y digamos que Los acabados del dibujo Me gustan bastante Y creo que está bastante guapo Este fanart también Está muy muy chulo Pasamos a la siguiente Vale aquí encontramos Un fanart Que a mi personalmente No es que me apasione Pero realmente creo que lleva Su mérito Está bastante currado Vemos el brawler ese de arriba Que es una calabaza Que realmente no sé Que brawler es No tengo ni puñetera idea A lo mejor es un brawler nuevo Que pudiera llamarse Planta calabaza O algo así No tengo ni idea La Anita No se parece Excesivamente a Anita Pero bueno Sabemos que es Anita El Spike está bastante chulo Y luego tenemos ese nuevo brawler Entonces bueno Este fanart por algún motivo No me llena del todo Pero bueno Tengo que decir que es original Porque tiene una especie De brawler nuevo Yo creo que ese brawler es nuevo O a lo mejor es un brawler Que ya existe Y le ha querido hacer una skin Pero no se identifica cuál es Pero bueno No sé Ahí se queda Metido en el top 10 Pero no creo que la meta en podio Pasamos con Un dibujo de Mortis El cual creo que Mortis en sí Bueno La cara yo creo que Se podía haber mejorado un poquito Ojo Hablo en plan concurso Si tengo que hacer yo esto Me puedo inmolar Porque no tengo ni idea El paisaje está bastante chulo La verdad es que me gusta bastante El tema de las tumbas El árbol El fondo Me gusta bastante Este fanart Está bastante bien Pero hombre No tanto como para meterle en top 3 Simplemente por el hecho De que la cara Meh Luego sí que es verdad Que la pala está bien dibujada El sombrero Los árboles En el murciélago Está bastante chulo Pero ahí se queda Tenemos una imagen de Spike aquí Que Este está guapo 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 De verdad Es como una especie De Spike fantasma Como si fuera un Spike Que se ha levantado de su tumba Ha renacido Y no sé Le falta como un brazo Tiene un agujero por aquí Y otro agujero por arriba Y no sé Este fanart Yo creo que sí Le voy a meter en mi podio Creo que está bastante 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 chulo Y me gusta bastante El Spike fantasma Hombre Tengo que decir que A lo mejor hubiera estado chulo Que le hubieran cambiado el color Y ya hubiera sido Una Una nueva skin ¿Vale? Porque esto es un Spike Fantasma O si me lo permitís Pudiera ser incluso Un Spike Zombie ¿Vale? Un Spike zombie Lo que pasa que claro Como tiene el mismo color Yo no creo que me compraría Esta skin ¿Vale? Además si os fijáis Tiene una pata diferente Está bastante chulo Quizás le hubiera cambiado el color Sería el único toque Que le hubiera metido Pero creo que se va a meter En el podio Aquí tenemos una imagen Super profesional De Jessie Es una auténtica bomba Esto es un trabajo De chapó O sea un trabajo profesional Pero en el tema De la originalidad No me dice nada Yo no sé muy bien Cómo van a valorar El concurso Si van a tener en cuenta Solo el talento Y la profesionalidad Del fanart en sí O si van a tener en cuenta También lo que viene siendo La originalidad Obviamente Este fanart Que estáis viendo en pantalla Si tienes en cuenta Solo la profesionalidad Creo que se podría llevar Incluso el primer puesto Porque es que es perfecto Es una auténtica bomba De fanart Pero claro Teniendo en cuenta La originalidad Es que yo en originalidad Le pongo un 3 ¿Vale? Sí que es verdad Que el pelo está un poquito cambiado Que a lo mejor el arma Le está agarrando De una manera un poco diferente A todos los PNGs Que tenemos de Jesse Pero chico En originalidad Ahí te quedas Pero sí que es verdad Que este fanart Es muy profesional Si el diseñador De este fanart Se hubiera currado Un dibujo desde cero Una skin nueva Yo que sé Algo distinto Pues coño Hubiera sido bestial Y pasamos Al último Y probablemente Mi favorito Ya os lo adelanto Volvemos A hablar un poquito De la originalidad Es que es el más Original De todos los fanart Que si no tienen en cuenta La originalidad Ya os digo yo Que este fanart No va a ganar No va a ganar Porque es un dibujo Y como dibujo en sí Hay dibujos mejores Pero claro El dibujo está bien hecho ¿Vale? Da el pego ¿Hay dibujos mejores? Sí Pero ¿Hay dibujos más originales? No Ninguno En cuanto a originalidad Me parece el mejor Además Nos ofrece Tres skins Una es de Pam Vestida de bombero Me parece sublime Me parece Auténticamente Espectacular El traje de bombero Con la manguera En plan Apagar incendios Y la torreta Es la mítica La mítica No sé cómo se llama La mítica llave O como se llame De Que usan los bomberos Para coger agua O sea Esto es una bomba Os prometo que yo Esta skin Sería una de mis favoritas A la hora de comprarme Básicamente Básicamente porque Pam no me gusta nada Es decir La skin que viene De serie con Pam No me gusta nada Me parece un brawler Feísimo Y esto es chulísimo Es guapísimo Luego tenemos arriba Una skin de Penny Que realmente Bueno No sé si me la compraría Esta Me gusta más que la original Pues sí Igual me gusta más que la original Pero no sé si me gusta Tanto como para comprármela Es una especie de Peter Pan Yo creo ¿No? Bueno no sé muy bien que es Pero realmente está bastante chula Pero bueno Ahí, ahí, ahí La de bombero me gusta mucho más Y luego El siguiente brawler El que está a la derecha No sé muy bien que es Yo quiero Yo interpreto que sea un Colt Lo que pasa es que claro Esa pistola Me da a entender que es una Penny Ojito Le quiero decir al creador De contenido de este vídeo Que probablemente vea mi vídeo Porque sé que me sigue en Twitter Y además le he retuiteado hoy Que si esa skin del pirata Sería de Colt Me la compraría Lo que pasa es que la pistola Que es digamos Como una especie de trabuco ¿Vale? Lo que lleva es un trabuco Pues no le pega a Colt Colt lleva armas así rápidas ¿No? Metralletas Pero no sé si son metralletas Porque realmente el arma No es muy grande Pero bueno Que esa skin de Colt Si me la compraría Porque Colt no me gusta Como es de serie Y tampoco me gusta esa skin Por eso no me la he comprado Pero esa skin si me gustaría Por tanto en fin A ver A los dibujos les voy a dar un 6 O un 7 ¿Vale? O un 7 Un 7 Le voy a dar un 7 Porque no es nada del otro mundo Pero claro a la originalidad Le tengo que dar un 10 Entonces Vamos a repasar el top 3 ¿Vale? El top 3 Va a ser muy difícil ¿Eh? Que conste que estoy tomando La decisión de mi top 3 Aquí In situ A ver Hay dos que tengo claros Hay dos que tengo claros El de Brock Es muy profesional Pero se queda fuera Porque no es nada original El de Tara Le voy a dejar fuera Porque está chulo Pero No me acaba de convencer Creo que voy a meter En podio En tercera posición Voy a meter La skin de La skin de Nita Y realmente Si Si la persona que ha hecho Estas 3 skins dibujadas Hubiera hecho La Los hubiera hecho Con la profesionalidad Que nos ofrece La skin de Nita Hubiera ganado de calle Pero claro Es probable que no tenga Esos conocimientos Y simplemente sepa dibujar Entonces yo creo Que un combo Un combo De estas dos personas Una fusión Sería el ganador absoluto Pero cuidado 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 Vamos a meter En tercera posición A Nita Porque El fanart Es un 8 ¿Vale? Está logradísimo Y la originalidad Es un 8 ¿Vale? No le voy a dar más nota En la originalidad Porque el otro Hizo 3 ¿Vale? Luego tenemos En segunda posición Para mí Al Spike ¿Vale? Porque el rollo De hacer una skin Que sea No sé si No sé si Zombie O no sé si Fantasma No sé Qué coño es Yo creo que es un zombie Más bien Me parece sublime Me parece guapísima La skin Y creo que Sería un poquito Más original Y un poquito Más divertida Que era de Nita En primer lugar Obviamente Ya sabéis todos Aquí le voy a dar Mi premio personal Que simplemente Es decir Que para mí Es el mejor Ese es el único premio No voy a hacer más Se lo voy a dar Al creador De las 3 skins Que tengo que decir Que si en vez de ser dibujadas Llegan a haber sido Pasadas por Photoshop O algo por el estilo Hubieran sido Brutales las ganadoras De calle Entonces yo creo que Gana Es el ganador Pero por poco ¿Vale? Porque el de Spike Está Digamos que el de Spike Está más currado Que cualquiera De estos 3 ¿Vale? O el de Nita Está más currado Que cualquiera De estos 3 Pero claro Es que ha hecho 3 Y 3 gana a 1 ¿Vale? Y la skin de Bombero Me apasiona Me apasiona Pero claro Tengo que ser consecuente Y reconocer que El trabajo de la Nita Y el trabajo del Spike Es mucho más profesional Que esto Lo que pasa es que Aún así Me voy a quedar Con estas 3 skins Porque me parece Que los dibujos Están chulos Me parece que las ideas Son sublimes Es más Supercell Estoy convencido De que esa idea De Bombero La va a meter Porque es brutal Las otras 2 skins Son buenas Pero ahí se quedan No en originalidad Creo que este es el mejor Le doy un 10 En originalidad A los otros Les doy un 7 Y en profesionalidad Pues a este le doy un 7 Y a los otros Les doy un 9 No lo sé En el cómputo general A mi me convence esto Sobre todo porque Me ha enamorado La skin de Bombero En fin chavales Me gustaría que me dejarais En la caja de comentarios Vuestra opinión Del top 3 ¿Vale? Del top 3 ¿Cuál es vuestra favorita? Para yo saber Si realmente Estáis de acuerdo conmigo O cada uno opina Una cosa diferente Que pudiera ser Como ya os he dicho Al principio del vídeo Os dejo el enlace De Reddit Para que podáis verlo Por vosotros mismos Todos los fanar Que están participando Y recordaros Que podéis votarles ¿Vale? Si clicáis en la flecha Hacia arriba En el fanar Le dais un punto Y el ganador Pues el ganador El que más puntos tenga Va a ser el ganador Y va a ser la persona Que se lleve a 500 gemas Que no es demasiado 500 gemas No es algo que sea exagerado Pero bueno Oye Nunca está de más En fin chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Chao gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!